Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Himno Buenos días, Señor. A Ti el primero encuentra la mirada del corazón. Apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor. A Ti te busco. Levanto a Ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado. Que traes la alegría al corazón que va por tus caminos. Vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Salmo 35 Depravación del malvado y bondad de Dios El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, 12 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a orar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Cántico Judit 16, 2, 3 Del 15 al 19 Himno a Dios, creador del mundo y protector de su pueblo Cantaba en un cántico nuevo Apocalipsis 5, 9 Alabada mi Dios con tambores Elevad cantos al Señor con cítaras Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza Ensalzad e invocad su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza Invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia se derretirán como será Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Aclamada a Dios con gritos de júbilo Salmo 46 Entronización del Dios de Israel Está sentado a la derecha del Padre Y su reino no tendrá fin Pueblos todos, batid palmas Aclamada a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete los pueblos Y nos osuzga a las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles se reúnen Con el pueblo de Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios con gritos de júbilo Lectura breve Tobías 4 16 al 17 19 al 20 No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento Y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos Y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Cántico Evangelico Realiza Señor con nosotros la misericordia Y recuerda a tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Realiza Señor con nosotros La misericordia Y recuerda tu santa alianza Preces Demos gracias a Cristo Y alabémoslo Porque ha querido santificarnos Y llamarnos hermanos suyos Digámosle pues confiados Santifica Señor a tus hermanos Concédenos Señor Consagrar el principio de este día En honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos Que realicemos durante esta jornada Te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti En todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes En los más pobres Y en los que son menos útiles A los ojos del mundo Santifica Señor a tus hermanos Tú que al aumentar nuestra alegría Y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día Signo de tu amor Renuévanos hoy y siempre Para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día Estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos Santifica Señor a tus hermanos Tal como Cristo nos enseñó Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oración Señor Dios salvador nuestro Danos tu ayuda Para que siempre Deseemos las obras de la luz Y realicemos la verdad Así Los que de ti hemos nacido Como hijos de la luz Seremos tus testigos Ante los hombres Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén